Vamos ahora con un tema político, Mávila, es la entrevista con un especialista en opinión pública, el señor Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi. Señor Benavente, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, señor Carvalho, buenos días, Mávila. Muy buenos días. Tenemos entendido que ha estado usted estudiando la evolución de la percepción ciudadana en México sobre López Obrador, tema que nos interesa mucho por la manía que ha adquirido este señor presidente de hablar sobre el Perú, cosas irresponsables y falsas. Explíquenos, por favor, qué es lo que ha logrado establecer usted respecto de la actitud que tiene el presidente mexicano respecto a nuestro país. Sí, es a raíz precisamente de los constantes mensajes que da López Obrador sobre Perú. López Obrador basa su apreciación con temas que no son reales, que no son ciertos, con falacias políticas. Él sostiene que el expresidente Castillo fue víctima de un golpe de Estado, lo cual sabemos que no es cierto, y tilda de espuria y de ilegítima la sucesión de Dina Boluartes, lo cual tampoco es exacto, independientemente de que cualquier persona pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con Boluartes, el sistema jurídico institucional de un país que tiene un... que responde a un Estado de Derecho tiene determinados causas, y esto lo lleva a una diatriba contra Boluartes, lo cual significa de alguna manera una diatriba contra Perú, muy al estilo de... de Chávez, Maduro o Castro, ¿no?, que daban discursos con lenguaje fuerte, violento, agresivo, descalificando e insultando a los adversarios políticos, ¿no? Él busca liderar esta posición contra Perú, y ha llegado al extremo de no entregar la secretaría pro tempore, con lo cual además muestra una vena autoritaria, porque el sustento de no entregar la secretaría no es legal ni corresponde a la verdad, ¿no? Y eso también hoy día comienza a preocupar a los mexicanos, porque así como no entrega la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, un día puede no entregar la presidencia de México, más aún si ya en otros montes de conducta política se está pareciendo a Castro, a Chávez, a Maduro, con algunas conductas que lo muestran ya con una... un tinte... con una vena autoritaria, muy claramente. A propósito de ese punto, señor Benavente, el día domingo me parece que se pudo apreciar esta multitudinaria manifestación en contra del presidente mexicano protestando la gente contra la reforma electoral, lo que AMLO ha llamado el Plan B. ¿Esto apunta o va, abona en ese análisis que usted hace del tinte autoritario del presidente mexicano? Y la otra pregunta es, ¿capitaliza políticamente para la comunidad mexicana internamente el asunto de Perú a favor del presidente López Obrador? Sí, hay creo una utilización. En México hay una élite muy ilustrada de un alto nivel intelectual, profesional, académico, pero hay una masa de personas que no tienen mayor educación, que no tienen cultura política y que son fácilmente influenciadas por este tipo de discurso, de lenguaje. Sí, tienen un efecto a su favor. Pero también parte del esquema de este tipo de políticos es dividir a la sociedad. Estar con un lado del pueblo para enfrentar al otro lado del pueblo y vivir de ese enfrentamiento. Eso es una constante que no es una novedad. A eso juega AMLO. Evidentemente, sobre él también a la vez piensan acusaciones muy graves. Este título de la señora Chávez, Elena Chávez, que fue esposa de un personaje muy cercano a AMLO, de un personaje que actualmente es muy cercano a AMLO, César Yáñez, el rey del cash, sobre el financiamiento ilícito en sus campañas electorales. Si hablamos de citas astronómicas y de un modus operandi bastante, bueno, si no le digo, pues parece un policial más que otra cosa. Entonces, sobre él pesan muchas acusaciones, pero él no tiene ningún pudor en manejar las cosas así. Actualmente en México ya se ha pasado la línea de equilibrio y a los opositores se les hace la vida imposible, se les ataca fuertemente. Entonces, México va camino a Venezuela, va camino a Nicaragua. Todavía la distancia es larga, porque hay una oposición muy fuerte también en México. Por un lado, el favorito le da un respaldo social. Sí. Perdóneme la interrupción, debemos ir a una pausa. Vamos a continuar conversando con usted. Lo que ha dicho es sumamente grave y alarmante. México va camino a Venezuela. Va camino a ser Venezuela. Ojo con ello. Son las 9 con 16. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y continuamos conversando con Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi. Vox Populi, el analista Luis Benavente, quien nos echa algunas reflexiones sobre la situación de México. Yo quería preguntarle, el señor López Obrador, más que discursos, ofrece conferencias de prensa, me parece que diarias, todos los días, puede hablar durante muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, el Perú aparece, como usted lo ha recordado, con bastante frecuencia. ¿Cómo se explica que, pues estos rasgos demagógicos y, según dice usted, autoritarios, siga manteniendo una tasa alta de respaldo popular? ¿Qué es lo que hace de bien para esos electores de manera tal que no haya caído, como ha sido el caso de su protegido acá, Pedro Castillo, en el descrédito? Sí, es un estilo, diría, de conexión popular permanente. Recuerden, no es algo único de él. Lo mismo hacía Chávez en Venezuela, tenía un programa diario en televisión que le daba mucha conexión. Eso exige mucha agenda temática, porque si uno está expuesto mucho tiempo en los medios y el tiempo en los medios tiene sus propias reglas, leyes, entonces es corto. Hay que poner mucho tema, hay que llenar mucho la agenda. Y entonces creo que lo que busques es esa conexión popular dentro de ese estilo que viene desde atrás. Se ha lanzado muchos años en ese tema, desde que fue candidato en el 2007 con el PRD y perdió de manera muy ajustada con Felipe Calderón. Ha mantenido esa conexión popular que le ha dado el respaldo. Eso le permitió armar Morena, el partido que finalmente lo llevó al poder. Los medios de comunicación son fundamentales y particularmente la televisión, que aún con el avance de las redes sociales y de toda la comunicación digital, la televisión sigue siendo un medio muy impactante en la política, al igual que la radio. La política diaria son dos medios tradicionales que tienen un impacto muy alto. Y además que los contenidos producidos en radio y televisión tienen un rebote fuertísimo en el mundo de la comunicación digital. Entonces creo que eso lo lleva con un estilo. Y a diferencia, sí, de Maduro, Chávez, Castro, que tenían también ese estilo de conexión, de muchos mensajes, tenían el rostro un poco, digamos, más rígido, más duro. La AMLO es más afable, tiene un rostro más sonriente. Es parte, evidentemente, de la conexión popular, de la comunicación, del mensaje. Él busca permanentemente eso y busca temas que le dan esa conexión. La defensa de Castillo es un mensaje para mexicanos. México tiene 130, 140 millones de habitantes. Es un país enorme, uno de los más poblados de América, el tercero más poblado de América. Y tiene un electorado, una población, una ciudadanía popular muy extensa, que es bastante vulnerable a ese tipo de, digamos, populismo de actitudes, de discurso, de sonrisa, de mensaje, de palabras de conexión, que AMLO, que es un tipo inteligente, sin lugar a dudas, maneja de manera efectiva. Luis, quería aprovechar el análisis que ha hecho del presidente mexicano para invitarlo a hacer algo similar con la figura de la presidenta Dina Boluarte. Estamos en un escenario en el que prácticamente hablar ya de elecciones adelantadas resulta ocioso. En el Congreso no parece haber voluntad, por lo menos no habrá elecciones en 2023. 2024 todavía está en veremos, dependiendo de la voluntad política. Pero existe la sensación de que tanto Ejecutivo como Legislativo están pensando en un horizonte más largo, en el horizonte del 2026. ¿Puede la presidenta Dina Boluarte, con el nivel de desaprobación que ha alcanzado rápidamente, 77% de acuerdo a una última encuesta, y un Congreso con un 90% o más de desaprobación, proyectarse de esa manera? Es difícil, sin lugar a dudas. A ver, una caída de Boluarte, una disolución del Congreso, un adelanto presidencial, podría llevar a una mayor complicación aún. Y además quedaría el mensaje que si la calle se incendia a partir de ahora, la calle es una calle cerrada, una calle con distintos planos de lectura, una calle legítima que tiene derecho a la protesta, pero también una calle donde hay una maniobra desestabilizadora por estrategas políticos que buscan otra cosa, y para eso se valen del derecho a la protesta legítimo de otra mayoría. Pero bueno, como quiera que sea, en esa ecuación, el balance de la calle quedaría como mensaje que si esta calle no le gusta algo, pues simplemente se incendia y en Perú se hace lo que diga la calle. Esa calle no es tan democrática, no es tan orgánica. Pero por lo mismo, y permítame la interrupción, por lo mismo es importante para las autoridades que hoy detentan el poder legislativo y ejecutivo no pelearse con la calle. En este momento es necesario que ambos hagan esfuerzos por congraciarse más bien con la ciudadanía, y por eso resulta mucho más preocupante el nivel de desaprobación que le mencionaba, setenta y tantos por ciento en el caso de la presidenta, y más de 90 por ciento en el caso del parlamento. ¿Cómo se sostiene eso? El rechazo no va a ayudar nunca a la gobernabilidad. Creo que todavía hay un margen de acción que no es muy grande. La posibilidad de diálogo es difícil, porque a diferencia de Chile, Colombia, Bolivia mismo, en situaciones equivalentes desde el año 2003, de la guerra de la guerra en Bolivia, en 2018 en Chile, en 2019 en Colombia, había interlocutores. Ahora acá el interlocutor es muy difuso. No hay líderes de oposición que lideren, que manejen el tema de la calle, las protestas, para poder dialogar y llegar a acuerdos, por un lado. Por otro lado, acá la agenda es más complicada que en esos países. En Chile, con el tema de la Constitución, se logró negociar la continuidad del gobierno y la tranquilidad de la calle. Pero acá hay un tema de Constitución, hay un tema de salida de Boluarte, hay un tema de disolución del Congreso, y ya no está en vigor el tema de la libertad de Castillo o el regreso de Castillo a la presidencia, que fue en algún momento al inicio, después del 7 de diciembre. Entonces, la capacidad de negociar es una posibilidad, es parte del margen de acción. El Congreso es complicado, sabemos que está totalmente desprestigiado, y no solo por estas compras recientes o estos buffets inaceptables, sino por muchos privilegios, por personal que tienen los congresistas, asesores, una planilla inaceptable que tenemos que pagar los peruanos con nuestros impuestos, choferes, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos privilegios que ya deberían terminar mucho más allá de los buffets. Pero es la institución que, por más cuestionada que esté, tiene que cumplir un rol junto con la presidencia. El riesgo es que una caída de todo esto de acá nos puede poner en esa situación, que en cualquier momento el país se incendia y hay que hacer lo que la agenda de estos pirómanos pongan. Y entonces la posibilidad de diálogo se reduce. La posibilidad de acción es pequeña, pero yo creo que hay un margen. Ahora mismo pueden cambiar las cosas. Ya se anunció la venida a Lima de manifestantes aymaras para una nueva toma de Lima. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa, cómo se maneja. No creo que el escenario sea igual al de enero. Ahora hay otras condiciones. Evidentemente la coyuntura va a sufrir cambios. Muy bien. Muchas gracias, señor Luis Benavente. Recuerdo que usted es el director de Vox Populi y que ha querido compartir con nosotros sus experiencias y reflexiones sobre la situación por una parte del presidente mexicano respecto al Perú y por otra parte del Estado, de la opinión pública en nuestro país. Muchas gracias, señor Benavente. Que tengan muy buenos días. Vamos a hacer una pausa.